Según el presidente y cofundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, el 35% de la población española reconoce no haber estudiado nada en el colegio sobre la guerra civil o la dictadura franquista en España. Es la gran desconocida de la historia española, por eso, dice Silva, la ley de la memoria histórica, lejos de levantar fantasmas del pasado, lo que pretende es arrojar luz sobre más de 40 años desde el golpe de Estado de 1936. Para ello, una de las cuestiones más importantes, pero también la que más interés mediático ha levantado, son las exhumaciones de los cadáveres de aquellos que fueron ajusticiados durante este tiempo. Silva reconoce que abrir tumbas del pasado ha reabierto alguna que otra herida. Quizá la más conocida sea la de la familia Lorca, que no dio su consentimiento para verificar la fosa del poeta, si bien casi todas las familias quieren saber dónde se han enterrado sus antepasados. No son fantasmas porque son nuestro pasado y porque la sociedad española durante muchos años ha tenido una relación muy patológica con su pasado, casi sin hablar de él, como si no hubieran existido los 40 años de dictadura. El caso Lorca, porque la familia se ha puesto, ha distorsionado un poco la realidad. Yo pertenezco una asociación que ha exhumado en nueve años 160 fosas comunes. Lo normal, lo normal es que un ser humano quiera enterrar dignamente a un ser querido. Emilio Silva ha participado así en el coloquio que sobre este tema ha organizado en el Centro Tomás y Valiente la Asociación Fonlabreña Agora Siglo XXI, bajo el título de Memoria Histórica para Desenterrar el Olvido. Un acto en el que también ha participado el alcalde de Fonabrada, Manuel Robles, quien apostó por hacer pedagogía social, sobre todo entre los más jóvenes, para conocer la realidad de nuestro pasado y nuestro presente. Un objetivo que comparte la presidenta de Agora, Ana María Pérez, quien reconoce esta materia pendiente entre los nacidos en democracia. Lo que hay que hacer es mucha pedagogía ciudadana, sobre todo con otros colectivos y sobre todo con los más jóvenes, ¿no? El que vean que el de haber llegado a estos años de democracia joven todavía en nuestro país, pues no ha sido un regalo de nadie. Las personas que hemos nacido en democracia no sabemos exactamente qué pasó realmente en esas situaciones. Y yo creo que las familias son las principales protagonistas en este sentido. Quiero decir que todos, yo creo que todos los que tenemos algún familiar que ha pasado por el régimen dictador, necesitamos saber qué ha sido de nuestros familiares. A punto de cumplir su primer aniversario, la Asociación Agora Siglo XXI surgió como un foro abierto para debatir cuestiones de interés para la ciudadanía. Además, edita una revista que bajo el mismo nombre se difunde de manera gratuita en la ciudad de manera semestral.